Hola mis muy queridos amigos y hermanos, mi nombre es Andely Suri y les doy la bienvenida a este nuevo video en el cual estaremos llevando a cabo un estudio bíblico muy profundo acerca de Mateo 25, mejor conocido como la parábola de las vírgenes. En este video estaremos estudiando el contexto de esta parábola, su significado y hacia quién está dirigida. Todo a la luz de las escrituras bíblicas, ya que como lo hemos visto en videos anteriores, gran parte de la cristiandad ha torcido y ha venido torciendo la escritura en base a enseñanzas de hombres sin ir directamente a las escrituras y pedir revelación a Dios de esto. El día de hoy les he preparado un esquema en el cual estaremos trabajando para determinar los tiempos y los libros en la Biblia que son dirigidos a la iglesia, cuáles son dirigidos a judíos y qué partes son dirigidas al tiempo de gracia y al tiempo de la gran tribulación. Debemos entender que no toda la escritura es atribuida a la iglesia o aplicable a la iglesia. De igual manera debemos entender que no todo es para judíos, que no todo es para el tiempo de la gran tribulación y no todo es para el tiempo de gracia. A esto se le llama y se le conoce trazar correctamente la escritura en su contexto y en su tiempo para poder entenderla y tener una correcta revelación, ya que Dios da revelación únicamente a través de lo que está escrito en su palabra. Cuando la escritura nos dice no menospreciemos las profecías, se refiere a las profecías que están escritas en la palabra de Dios, no en profecías inventadas por hombres como lo estamos viendo en estos últimos tiempos, a lo que el apóstol Pablo llamó la apostasía. Debemos estar firmes como cristianos y como verdaderos hijos de Dios en la palabra del Señor, cimentados en la palabra de verdad, para no dejarnos mover por cualquier viento de doctrina. Te animo a quedarte hasta el final de este video y a tener un corazón dispuesto a escuchar y poder entender el significado correcto bíblicamente, el significado de la parábola de las vírgenes de Mateo 25. No olvides suscribirte al canal y dejarme un like que no tiene ningún costo, pero me ayuda muchísimo a través del algoritmo a alcanzar a más personas y difundir el Evangelio. Déjame tus comentarios en la casilla de los comentarios y con gusto los responderé. Mi nombre es Andely Suri. ¡Vamos a comenzar! Es muy importante que entendamos que la escritura bíblica debe dividirse correctamente para que como cristianos podamos interpretarla como Dios la ha descrito a través del Espíritu Santo. Porque con tristeza hemos visto que muchos que se dicen cristianos no saben cómo leer la escritura y mucho menos entenderla. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 al 18 nos dice lo siguiente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Jimeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Observen cómo Dios es muy específico con aquellos que no dividen bien la escritura. Y él llama a esto no usar correctamente la palabra de verdad. Y la palabra de verdad es la palabra de Dios. Asimismo, nombró a estas dos personas como aquellos que estuvieron hablando de la resurrección. Y sabemos que esto es el arrebatamiento, diciéndole a la gente fechas, diciendo que ya había ocurrido y claramente basándose en falsas doctrinas, que mezclaron al no usar correctamente la palabra de verdad. Y dice que esto efectuó que otros trastornaran la fe. Con esto nos damos cuenta que la Biblia nos exhorta a leer correctamente y dentro del contexto cada capítulo, cada versículo y cada pasaje bíblico. Y lo llama que esto es usar correctamente la palabra de verdad. Existe mucha gente hoy en día que se dicen cristianos y que incluso han estado abriendo canales de YouTube para, según ellos, predicar o evangelizar. Sin siquiera entender cuál es el evangelio de salvación. Porque ellos nunca lo predican, sino ellos, como nos dice la escritura, usan palabrerías sin ningún sentido, trastornando la fe de algunos. Estos cristianos usan la Biblia como si fuera un buffet de comida. Si ustedes saben lo que es un buffet, es ir a un restaurante en el cual encuentras una cantidad variada de comida. Y uno puede llegar a la barra y tomar un poco de carne, un poco de fruta, un poco de ensalada, un poco de postre, y de aquí y de allá tomar para armar tu plato. Y estos falsos hermanos, estos falsos cristianos, miran a la palabra de Dios y la toman como un buffet, un poco de apocalipsis, un poco de hebreos, un poco de Génesis, un poco de las profecías de Daniel, corintios, romanos. Y ellos crean así su propio plato, su propia doctrina torcida, con la cual van y luego engañan y trastornan la fe de otros, por no trazar y dividir correctamente la palabra de verdad. ¿Cómo está escrita en su contexto, en su tiempo y para quienes está dirigida? Es muy sencillo de entender. Toda la Biblia está escrita para la humanidad, pero no toda la Biblia aplica para la iglesia. No toda la Biblia aplica para los judíos. Y en el contexto histórico, no toda la Biblia es para el Antiguo Testamento o los santos del Antiguo Testamento. También entendemos que hay otros santos en la gracia, en el tiempo de la iglesia. Y habrá otros santos en el tiempo de la Gran Tribulación. Y entonces, estas personas usan versículos diciendo que los santos son todos, toman parejo las escrituras y aplican todo a la iglesia o a los santos de la tribulación o a los santos de la gracia o del Antiguo Testamento. Esto como un claro ejemplo. Pero hay otros que empiezan a crear doctrinas a partir de tomar versículos y pasajes completamente fuera de contexto. Esto repercute en un gran peligro para la fe de aquellos que, por seguir a hombres y no ver la revelación de la Escritura y pedirla al Espíritu Santo, terminan siguiendo falsos maestros, falsos hermanos, falsos profetas, que después se vuelven lobos rapaces, al darse cuenta cómo manipulan a la gente y con esto crean sectas, que lo único que harán será llevar a muchas almas a la perdición. Este pasaje de 2 Timoteo 2, en el versículo 15, nos enseña tres puntos muy importantes que debes de recordar siempre. Uno, ser un obrero aprobado. ¿Cómo se cumple esto? No siendo avergonzado. Qué vergüenza para aquellos que toman la Biblia como buffet y ocupan un poquito de aquí y de allá para crear doctrinas de demonios. Para Dios, estos están avergonzados y reprobados en la fe, porque no entienden la Escritura, ni aprenden ni entienden la explicación de cada uno de los libros. Como segundo punto nos dice trazar bien la Escritura. Al trazar y dividir bien la Escritura en su tiempo y en su contexto de hacia quién está dirigida, somos obreros aprobados delante de Dios. Entonces, punto uno es ser un buen obrero aprobado. Punto dos, no ser avergonzados. Y punto tres, trazar correctamente la Escritura. Y esto es un mandato de Dios. Es necesario recalcar que la tradición de las bodas judías en los tiempos de Cristo son un tema de un estudio fascinante. Y se pueden ver ciertos paralelos entre esas costumbres y la aplicación de la Biblia para referirse a la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo son exclusivamente aquellos que han cumplido con las dos demandas dichas por Jesucristo mismo en Marcos 1.15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cumpliendo estas dos ordenanzas, cualquier ser humano que no sea judío es sellado por el Espíritu Santo de Dios y pasa a formar parte de la Iglesia o el cuerpo de Jesucristo para quienes es la promesa del arrebatamiento. En la Biblia, la Iglesia de Jesucristo se entiende metafóricamente como la novia de Jesús. En el original griego es conocida una boda como la Mishnah Kidushin que es la sección del Talmud que trata de dedicación o de esposorio. Esto, en sentido real, especifica que la novia es adquirida por el novio cumpliendo tres puntos. Una involucra al novio dejando la casa de su padre y viajando a la casa de la novia para comprarla por un precio. El novio da un token o un dote y su valor debe ser conocido por la novia. En todos los casos, la esposa solo puede ser adquirida con su consentimiento. Luego, se establece el contrato matrimonial conocido como Ketubá y desde ese momento la novia es santificada o apartada exclusivamente para su novio. Como tercer punto, es costumbre que el novio y la novia beban de una copa de vino sobre la cual se ha dicho una bendición del desposorio. Este proceso prenupcial puede verse como simbólico de la obra de Cristo a nuestro favor a los que hemos creído al Evangelio y hemos cumplido con el arrepentimiento que demanda la Biblia. Jesús dejó el reino de su padre en el cielo para viajar al hogar de su novia, que en perspectiva sería la tierra, y comprarla por un precio, es decir, al precio de su propia sangre. Primera de Corintios 7.23 La novia ha consentido gozosamente el emparejamiento cuando ha creído al Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados y ha cumplido con la demanda del arrepentimiento, que es reconocernos como pecadores. Es así como ha recibido este token inapreciable, la morada del Espíritu Santo. Porque como nos dice Efesios 1, versículos 13 y 14, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención, el arrebatamiento, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es así como con el establecimiento de la Ketuvá, que es el nuevo pacto dado por Cristo en la cruz, la novia o la iglesia de Jesús fue santificada para él, no por nuestras obras, como tristemente muchos, que verdaderamente no forman parte de la iglesia, porque no se han arrepentido como lo demanda la Biblia, y no han creído al Evangelio, y ellos dependen de sus propias obras, diciendo que ellos guardan santidad ellos mismos, para supuestamente estar preparados para el día del arrebatamiento. Pero podemos verlo desde esta perspectiva, en las costumbres de las bodas judías, que la novia no se santifica a sí misma, sino que es santificada por su novio, por la obra hecha por su novio. Y en el sentido real, Jesús fue el sacrificio para la paga de nuestros pecados, y así, con su santidad, santificar a todo aquel que crea el Evangelio, a todo aquel que crea que Cristo murió por sus pecados. Entonces, esta persona pasa a formar parte del cuerpo de Cristo, conocido como la novia o la iglesia. Asimismo, Jesús cumplió el tercer paso, tomando el vino de la comunión, que es un simbolismo del pacto por el cual Cristo obtuvo a su novia. Nos dice 1 Corintios 6, 11, Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. No por tus obras, sino por lo que Él hizo en la cruz. Su santidad nos santifica a nosotros, no lo que hagamos o dejemos de hacer. Según la ley matrimonial judía, cuando llega el momento para el Nisuin, que es la boda o el encuentro entre el novio y la novia, para ser desposada, el novio regresará por su novia, y claramente la tradición judía dice que la propia voz del novio llamará a su novia, no una segunda o una tercera persona, sino que Él mismo se presentará para llamarla con voz propia. En Mateo 25 podemos observar, y en un momento vamos a dar lectura a este pasaje, que lo que se escucha es un clamor que dice, He aquí el Esposo, venid a recibirle. Pero esa no es la voz del Esposo, sino de una segunda o tercera persona. Y esos puntos vamos a analizarlos a continuación. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nos damos cuenta, pues, que el mismo apóstol Pablo, el apóstol destinado por Jesucristo mismo para los gentiles, nos dice que el propio novio nos llamará con su voz para encontrarnos con él en el aire, cumpliendo así este punto del nisuín de una boda judía, para entonces llegar a las bodas del Cordero. En este punto me gustaría comenzar con la lectura de Mateo 25 para que analicemos punto por punto esta escritura y a través del Espíritu Santo podamos entender que no es un contexto para la Iglesia de Jesucristo. Es necesario entender que la Palabra de Dios está dividida en tiempos y hay que saber trazarla. Como ya lo hemos dicho, el apóstol Pablo fue destinado por Jesucristo mismo para ser apóstol a los gentiles, a la Iglesia. Por lo tanto, los libros que escribió el apóstol Pablo desde Romanos hasta Filemón son atribuidos a la Iglesia de Jesucristo. Y aún dentro del libro de Romanos hasta aproximadamente el capítulo 10, Pablo les habla a los judíos. Y es al final del capítulo 10 donde él dice que no predicará más a los judíos, sino que se irá a los gentiles. El ministerio de Jesús y las cartas o los evangelios de los apóstoles Mateo, Marcos, Lucas y Juan son palabra que le habla al pueblo judío y hay que saber entender cada punto. Podemos tomar enseñanza de ellos. Sin embargo, en el contexto y en el tiempo a quien van dirigidos los evangelios y el propio ministerio de nuestro Señor Jesucristo es dirigido a los judíos, no a la Iglesia de Jesucristo. Por eso es que Jesús envió al apóstol Pablo posterior a su resurrección para predicarle y generar un ministerio a los gentiles, a su otro redil. Y tenemos por entendido que la Iglesia de Jesucristo viene de los gentiles, no de los judíos. Mateo 15, 24 en las propias palabras de Jesús nos dice Él respondiendo dijo No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aclarado esto, podemos entender que las palabras de nuestro Señor Jesucristo descritas en los evangelios de los apóstoles son para el pueblo judío. Y específicamente en el contexto del libro de Mateo a partir de Mateo 24 en donde nos habla de las señales del fin y comienza a describir lo que acontecerá en la semana 70 de Daniel conocida también como la gran tribulación. Desde este punto de Mateo 24 Jesús narra la primera parte o los 3.5 años primeros o la primera mitad de la gran tribulación y esto podemos comprobarlo yendo al libro de Apocalipsis ya que todo lo que describe Jesús en Mateo 24 está expuesto por el apóstol Juan a quien Jesús mismo le reveló el Apocalipsis con los primeros siete sellos cuando se abren y son los primeros siete juicios de Dios derramados sobre la tierra y aproximadamente las cuatro o cinco primeras trompetas que llegan hasta la mitad de la gran tribulación los 3.5 años primeros de la gran tribulación es por esto que cuando Jesús expresó de cierto os digo que esta generación refiriéndose al nuevo nacimiento de Israel o la higuera reverdecida dice no pasará hasta que todo esto acontezca dentro de el contexto de Mateo 24 es decir durante la primera parte de la gran tribulación los 3.5 años y medio primeros por tanto la generación de la higuera tendrá que entrar a la gran tribulación a la primera mitad y con eso estará cumplida esta palabra de Jesús así mismo a partir de este punto de Mateo 24 y hasta Mateo 27 poco antes de donde se comienza a describir el Calvario y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo para morir por nuestros pecados y darnos salvación en estos capítulos Mateo 24 hasta Mateo 27 Jesús describe la gran tribulación en su totalidad y se dirige hacia los judíos porque su ministerio es dirigido a los judíos ya que Él no vino sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel es preciso entender que lo que se habla en Mateo 24 Mateo 25 Mateo 26 y Mateo 27 es para el tiempo de la gran tribulación y para el pueblo judío entendido esto podemos dar comienzo a la lectura de Mateo 25 y así analizar punto por punto por qué Jesús se dirige a los judíos y por qué las vírgenes de Mateo 25 no son la iglesia acompáñame abriendo tu biblia en Mateo 25 la lectura que estaré dando será específica en la traducción 1602 que es la más apegada al original griego pero de igual manera estaremos usando otras traducciones y el mismo original griego para respaldarnos en este estudio bíblico entonces el reino del cielo será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al desposado y cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las que eran insensatas tomando sus lámparas no tomaron aceite consigo mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos y juntamente con sus lámparas y tardándose el desposado cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche fue oído un clamor he aquí el desposado viene salida a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan mas las prudentes respondieron diciendo no para que no nos falte a nosotras y a vosotras ir antes a los que venden y comprar para vosotras mismas y entre tanto que ellas fueron a comprar vino el desposado y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta y después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos mas respondiéndole él dijo de cierto os digo que no os conozco velad pues porque no sabéis el día ni la hora en la cual el hijo del hombre ha de venir observemos como desde el primer versículo Jesús da un completo contexto de a quien está dirigida esta parábola él dice entonces el reino de los cielos debemos entender que existen dos reinos uno es el reino de Dios y otro es el reino de los cielos y no son lo mismo partiendo de este punto podemos entender que el reino de los cielos es físico y se refiere al milenio cuando Jesús mismo venga a reinar en cuerpo físico a la tierra durante mil años después de su segunda venida el reino de Dios hace referencia a un reino espiritual y este es para la iglesia es un reino que se recibe a través del Espíritu Santo cuando somos sellados con el Espíritu Santo de Dios por creer al evangelio y por cumplir con el arrepentimiento tal como lo demanda la Biblia para salvación entonces el reino de Dios viene a nosotros la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos es que el reino de Dios es en el tiempo de gracia es un reino espiritual que llevamos dentro y el cual nos sella como garantía de ser hijos de Dios el reino de los cielos es específicamente dirigido al milenio y es un reino físico en donde Jesús reinará entre los hombres durante mil años después de la gran tribulación partiendo de este punto importantísimo Jesús nos está diciendo en Mateo 25 que estas vírgenes de las que nos habla es precisamente una parábola para referir a aquellos que entrarán al reino físico al milenio y que tengan que cruzar la gran tribulación porque recuerden que nos encontramos dentro del contexto de las señales del fin que comenzó a partir de Mateo 24 y va hasta Mateo 27 no olvidemos que para ser obreros aprobados debemos trazar bien y dividir bien la escritura como lo vimos al inicio del video en segunda de Timoteo 2 en el versículo 15 romanos 14 17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo se dan cuenta como el reino de Dios es el que está dentro de los que somos iglesia los que hemos sido sellados a través del Espíritu Santo y es así como el reino de Dios está dentro de nosotros Lucas 17 21 ni dirán el o aquí o el o allí porque aquí el reino de Dios está entre vosotros el reino de Dios es un reino dentro de nosotros un reino espiritual y es para el tiempo de gracia porque recibimos al Espíritu Santo cuando creímos al Evangelio y nos arrepentimos asimismo la Biblia hace referencia al reino de Dios en Juan 3 3 en donde Jesús le habló a Nicodemo y le dijo el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios esto es nacer a través del Espíritu porque cuando el ser humano peca deja de ser un ser trino cuerpo alma espíritu el pecado comienza con la muerte del Espíritu del hombre y el ser humano se vuelve un ser animal únicamente con alma y con cuerpo y por tanto no puede discernir las Escrituras sino que se disiernen a través del Espíritu es necesario que el Espíritu del hombre vuelva a nacer y sea conectado con el Espíritu Santo para recibir revelación de parte de Dios únicamente a través de la Escritura Bíblica Efesios 1 13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa cuando somos sellados con el Espíritu Santo esto nos hace estar en el reino de Dios y el arrebatamiento es la promesa para los que están en el reino de Dios con el Espíritu Santo sumergido dentro de ellos en el libro de Hechos por ejemplo nunca se nos habla del reino de los cielos sino solamente se menciona el reino de Dios a lo largo de todo el libro de Hechos que es dirigido a la iglesia en su contexto y dividiendo bien la Escritura todo el libro nunca menciona el reino de los cielos sino siempre el reino de Dios porque le habla a la iglesia volviendo al libro de Mateo que es un ministerio dirigido a los judíos observemos lo que nos dice Mateo 10 5 que es una ordenanza que Jesús hizo específicamente a sus doce discípulos y nos dice a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis ¿por qué? porque el ministerio que ellos llevaron fue para los judíos no para los gentiles nuevamente nos confirma que los evangelios de Mateo Marcos Lucas y Juan son dirigidos al pueblo judío claramente podemos tomar enseñanza de ellos sin embargo debemos trazar bien la escritura para no torcerla lo que nos dice Mateo en el punto específico de este contexto de señales del fin en donde está incluida la parábola de las vírgenes es para judíos no para gentiles el reino del cielo es un reino para judíos un reino en la tierra si claramente estaremos ahí como la esposa de Cristo pero vendremos con él en la segunda venida ya como su esposa y reinaremos en la nueva Jerusalén juntamente con él hay que entender el contexto de esto para no enredar la escritura y hacer doctrinas de demonios el reino de Dios es un reino en el alma del hombre y el reino de los cielos es un reino físico Dios mismo en el reino en el reino del milenio estará gobernando a través del rey de reyes y el señor de señores Jesucristo entre los hombres continuando leyendo este pasaje de Mateo 25 en el mismo versículo 1 nos dice que estas diez vírgenes salieron a recibir al esposo y es muy importante que entendamos esto porque no dice al novio dice claramente en la traducción 1602 que leímos el desposado que es el esposo en la reina valera nos dice el esposo y si nos vamos al interlineal griego en cualquiera de sus traducciones del mismo modo nos dice el esposo a continuación voy a compartirte aquí en pantalla la imagen del original griego de francisco de la cueva en donde podremos ver cuál es la palabra en griego y cómo está traducida como el esposo así mismo iremos al interlineal griego de logos en donde si observamos es la misma palabra en griego y si nos vamos al strong que es la especificación de la palabra en griego en este caso lo haremos desde la página de logos para que no exista ninguna duda en las personas nos dice que esta palabra se refiere al esposo entonces es por sentido común entender que este que viene por las vírgenes ya es el esposo de alguien más ya viene el esposo por las acompañantes no el novio porque no es el novio de ellas aquí la escritura es muy específica al decir que ellas salieron a recibir al esposo esto nos plantea la diferencia entre la iglesia y las acompañantes que son las vírgenes jesús cuando viene por su iglesia dice que el novio vendrá por su novia y la arrebatará para ir a las bodas del cordero en donde se desposarán es decir que se casarán y ahora si juntos en la segunda venida vendrán a destruir a los enemigos de Israel en la batalla del armagedón y a rescatar a estas vírgenes prudentes que se guardaron en el desierto como nos habla Apocalipsis 12 en donde Dios les tendrá lugar durante 1260 días que son tres años y medio y hace referencia a los últimos tres años y medio de la gran tribulación entonces las vírgenes prudentes son los judíos que vayan al desierto a resguardarse y sobrevivirán hasta la segunda venida de Cristo cuando el desposado el esposo con su esposa vengan a reinar durante mil años y es aquí donde estas vírgenes prudentes recibirán ese clamor y ese aviso he aquí el esposo venida a recibirle me gustaría en este punto aclarar que hay algunos otros hermanos o cristianos en la fe que dicen que las vírgenes prudentes son los ciento cuarenta y cuatro mil pero la escritura es muy específica al decir que no son los ciento cuarenta y cuatro mil ya que ese es un son las primicias y el remanente judío que llegue al final de la gran tribulación los que se hayan guardado en el desierto durante los últimos tres años y medio de la semana setenta de Daniel ellos son las vírgenes por ejemplo en salmos 98 y voy a leerlo salmos 98 a partir del versículo uno nos dice canten una nueva canción al señor porque él ha hecho maravillas su mano derecha le dio la victoria su santo poder lo hizo el señor ha mostrado su poder para salvar ante los ojos de las naciones reveló que lo que él hace es justo y recordemos que los ciento cuarenta y cuatro mil son arrebatados a la mitad de la semana setenta de Daniel y ellos aprenden un cántico que harán en el cielo del mismo modo nos dice romanos once cuatro más que le dice la respuesta de dios yo me he reservado siete mil varones ahí está que no han doblado rodilla delante de baal o sea estos ciento cuarenta y cuatro mil dice así también también pues en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de de gracia es decir nos divide los varones los ciento cuarenta y cuatro mil que serán arrebatados por ahí de la mitad de la semana setenta y dice así mismo me he guardado un remanente esas son las doncellas las vírgenes de Mateo veinticinco que las prudentes se guardaron en el desierto y las imprudentes se quedaron en la ciudad y eso lo vamos a ver a continuación también como respaldo de que no son los ciento cuarenta y cuatro mil para estos hermanos que dicen que las vírgenes de Mateo veinticinco son los ciento cuarenta y cuatro mil nos dice romanos nueve veintisiete Isaías también clama tocante a Israel aunque fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar un remanente será salvo el que llega acá al final porque él consumará la obra y la abreviará en justicia porque obra abreviada hará el señor sobre la tierra y así mismo nos dice en aquel día ni el remanente de Israel ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob volverán a apoyarse se dan cuenta van a entrar judíos aquí los que se guardaron en el desierto son ese remanente y esas vírgenes de Mateo veinticinco porque están dentro del contexto de la gran tribulación que nos habla Mateo veinticuatro de señales del fin si continuamos leyendo a partir del verso tres y hasta el verso cinco de Mateo veinticinco encontramos lo siguiente las que eran insensatas tomando sus lámparas no tomaron aceite consigo mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos también traducido como vasijas juntamente con sus lámparas es importante observar que la escritura nos especifica que cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas como una parábola esto nos da la referencia en el antiguo testamento haciendo también énfasis en que es para el pueblo judío cuando dios describe lo que acontecerá en los libros proféticos con israel en el tiempo de la gran tribulación acompáñame abriendo tu biblia en el libro de sacarias capítulo 14 a partir del verso 1 he aquí el día de jehová viene esto hace referencia a la segunda venida de cristo al final de la gran tribulación y nos dice y en medio de ti serán repartidos tus despojos esto es en referencia a jerusalén ya que el título de este pasaje bíblico se llama jerusalén y las naciones en sacarias 14 y en este punto dios describe lo que acontecerá con israel a causa de que las naciones se levanten contra él después de la mitad de la semana 70 de daniel en donde la bestia que viene del abismo habrá poseído el cuerpo del anticristo el hombre de pecado que ya va a venir reinando durante los primeros 3.5 años de la gran tribulación como el hombre de pecado después del atentado que él va a recibir de muerte a la mitad de la semana vendrá el desolador que es la bestia cuando posee el cuerpo del anticristo al mismo tiempo en el cielo el arcángel miguel pelea contra satanás y sus huestes y los echa por tierra y asimismo el falso profeta que estará juntamente con el anticristo haciendo señales y prodigios para engañar a los incautos y es así como comenzará una persecución brutal contra el pueblo de Israel ya que específicamente nos dice la escritura que el anticristo irá al tercer templo que claramente está descrito a lo largo de todas las profecías del antiguo testamento y en específico durante el tiempo de Daniel y en apocalipsis que se levantará un tercer templo en donde Israel dará continuo sacrificio cumpliendo la ley de expiación que fue dada por Moisés ya que ellos no han recibido ni creído al Mesías es así como el anticristo ya poseído por la bestia se declarará Dios en el tercer templo y entonces Israel lo rechazará y no lo adorará aquí es donde comenzará esa persecución contra el pueblo de Israel y es donde las vírgenes prudentes que es el pueblo de Israel huirán al desierto para para ser resguardadas por Dios durante los últimos tres años y medio de la gran tribulación así mismo nos dice que hay otras vírgenes que son insensatas o imprudentes y estas se quedarán en Jerusalén y aquí en Zacarías 14 nos dice la escritura he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio se dan cuenta como Jesús hace una referencia en Mateo 25 diciendo que hay diez vírgenes y la mitad son prudentes y la otra mitad insensatas aquí en Zacarías 14 Dios es muy específico al decir que la mitad de los ciudadanos de Jerusalén huirán al desierto pero la otra mitad de la ciudad irá en cautiverio las imprudentes las que no tomaron consigo aceite y estos serán saqueados sus casas violadas sus mujeres y claramente ellos pues serán asesinados o irán en cautiverio a manos del anticristo por no tener aceite en sus vasijas y el aceite hace clara referencia al Espíritu Santo podemos verlo aquí en el interlineal griego en las especificaciones de esta parábola y voy a ponerlo en pantalla que nos dice lo siguiente observemos como el original griego nos dice muy específicamente diez vírgenes no son la esposa sino invitadas y sabemos que la esposa es la iglesia así mismo nos dice adviértase que todo lo de este capítulo 25 es posterior a la tribulación del capítulo 24 se dan cuenta como Mateo 24 es donde comienza a dar descripción de lo que acontecerá durante la primera mitad de la gran tribulación aquí claramente nos especifica que Mateo 24 es la primera mitad de la gran tribulación y nos dice que Mateo 25 es posterior a la tribulación de Mateo 24 es decir que Mateo 25 empieza a hablar a partir de la mitad de la semana 70 de Daniel y es dirigida a las invitadas a los judíos que no son la esposa del mismo modo esta otra especificación nos dice que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo y esto está en conexión con Zacarías 12 10 en donde en palabras de Dios mismo nos dice y derramaré sobre la casa de David es decir sobre los judíos y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración esto es el Espíritu Santo para todos aquellos que dicen que el Espíritu Santo es quitado durante el arrebatamiento y que no estará durante la gran tribulación les recuerdo que Dios es omnipresente Él está en todo tiempo en todo lugar en todo momento eternamente y el Espíritu Santo es Dios y claramente estará durante la gran tribulación con el pueblo de Israel con las vírgenes prudentes que lo tengan en sus vasijas y que obedezcan de ir a resguardarse al desierto para posteriormente recibir a Jesús en la segunda venida al final de la gran tribulación del mismo modo el Espíritu Santo estará con los mártires con los dos testigos y con los 144 mil sellados entonces el Espíritu Santo no es quitado de ninguna parte porque Dios no puede ser quitado de ninguna parte continúa diciendo este pasaje bíblico y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito esto es durante la segunda venida después de que se escuche ese clamor he aquí el esposo venida a recibirle y lo verán me verán a mí dice Jesús a quien traspasaron en su segunda venida al esposo con su esposa viniendo por estas vírgenes por estas invitadas o acompañantes y es necesario invitarte a leer apocalipsis 19 en donde nos habla de ese jinete el rey de reyes y señor de señores que viene en la segunda venida es muy triste ver personas que se dicen cristianos diciendo que el primer sello que se abre al inicio de la gran tribulación es Jesús porque ellos están cayendo en el engaño el primer sello se abre cuando Jesús está en el cielo con la iglesia y es Jesús mismo el que abre ese sello porque en apocalipsis nos dice que cuando los 24 ancianos la iglesia ya arrebatada arriba con el señor hacen un cántico solo tú eres digno de abrir el libro y romper sus sellos porque tú nos has redimido con tu sangre y es el cordero Jesucristo el que comienza a romper los sellos de ese libro que estaba escrito por dentro y por fuera y el primer sello es la manifestación del anticristo porque viene en un caballo blanco porque es imitador de Cristo pero si ustedes se van a apocalipsis 19 y te invito a que lo leas en tu hogar nos habla de la segunda venida un jinete en caballo blanco en toda su gloria y en su pierna decía su nombre rey de reyes y señor de señores y dice que él viene con los ejércitos del cielo y con su esposa que viene con vestiduras blancas y gloriosa que es la iglesia viniendo por las vírgenes de Mateo 25 continuando con el verso 5 nos dice y tardándose el esposo nuevamente la escritura haciendo referencia a que éste ya viene casado ya viene desposado con su esposa la iglesia cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche fue oído un clamor he aquí el desposado viene salida a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes darnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan más las prudentes respondieron diciendo no para que no nos falte a nosotras y a vosotras ir antes a los que venden y comprar vosotras mismas en este punto la especificación del interlineal griego nos dice que no se reprocha el dormir sino el no proveerse de aceite esto es que ellas no fueron prudentes al irse al desierto a resguardarse sino que estos fueron en cautiverio y muchos de ellos claramente morirán porque no fueron guiados por el Espíritu Santo ya que ellos no se rindieron a él sino que serán judíos que se aferrarán a quedarse en una ciudad que claramente nos dice Dios en las profecías que se repartirán sus despojos y entrarán a hacer daño a sus habitantes en los últimos tres versos de este pasaje bíblico de Mateo 25 nos dice y entre tanto que ellos fueron a comprar vino el desposado y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta y después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos mas respondiendo él dijo de cierto os digo que no os conozco velad pues porque no sabes el día ni la hora en la cual el hijo del hombre ha de venir es importante aclarar que tanto en la traducción 1602 como en la reina valera y en la mayoría de las traducciones hispanohablantes nos dice que entraron a las bodas sin embargo si vamos al interlineal a la original escritura en griego claramente nos dice y voy a ponerlo aquí en pantalla que entraron con él al banquete de bodas y fue cerrada la puerta es importante aclarar que cuando jesús dice en esta parábola que ellas fueron a comprar aceite existe una exhortación ya que el espíritu santo no se compra si vamos a isaía 55 1 nos dice que tampoco se puede prestar a otros esto el espíritu santo ya que la salvación es algo personal por eso no puede tildarse de egoístas a las doncellas prudentes ya que el tener al espíritu santo es creer y durante el tiempo de la gran tribulación los judíos deberán creer que dios los resguardará en el desierto durante la última mitad de la semana 70 o 1260 días aquellos que no crean esta ordenanza se quedarán y por tanto no tendrán consigo al espíritu santo así que el banquete de bodas como ya lo sabemos es el evento posterior a que se lleven a cabo las bodas y esto nos da la referencia a que ya se dieron las bodas lo que conocemos como las bodas del cordero las cuales se llevarán a cabo posterior al arrebatamiento cuando en este encuentro del nizuin lo vimos al inicio del video cuando el novio con su propia voz llame a su novia y sean desposados en las bodas del cordero vendrá después el tribunal de cristo en donde la iglesia recibirá galardones de acuerdo a las obras que hizo como salvado para glorificar a dios asimismo a la par se estará llevando a cabo en la tierra la gran tribulación y todo esto hemos estado viendo de mateo 24 y hasta mateo 27 en donde te animo que vayas y leas las escrituras desde tu hogar durante la segunda venida de cristo cuando él ya viene con su esposa por estas doncellas ellas entrarán al milenio juntamente con cristo y su cuerpo espiritual ahora su esposa a quien nos hará reyes y sacerdotes para reinar con él durante el milenio y es por eso que las vírgenes entran al banquete de bodas no a las bodas lo cual vuelve a certificar que mateo 25 no es la iglesia y te animo a que tengas un corazón dispuesto y un corazón abierto a entender la escritura y como nos dice segunda de tesalonicenses 2 del 15 al 18 sé un obrero aprobado que sepa dividir la escritura que sepa trazar la palabra de verdad para no torcerla y atribuir pasajes bíblicos que son específicos para el pueblo judío a la iglesia o pasajes que son para los santos de la gran tribulación conocidos como los mártires para la iglesia porque como lo vimos al inicio del vídeo este tipo de personas que no son obreros aprobados por dios porque no disiernen la escritura ni saben dividirla en su contexto correcto toman un poco de aquí y de acá para formar sus doctrinas de demonios y es aquí cuando se desvían de la verdad y hacen desviarse a otros que por sus malas costumbres de seguir hombres y enseñanzas falsas de hombres terminan también desviados de la verdad para finalizar este estudio bíblico en el verso donde Jesús les dice apartados de mí nunca las conocí nos da la referencia al juicio que habrá al final de la gran tribulación el cual no es el juicio ante el gran trono blanco porque éste se llevará a cabo después del milenio este juicio que habrá después de la gran tribulación es conocido como el juicio de los cabritos y las ovejas y nos dice que Jesús pondrá a su derecha a aquellos que durante la gran tribulación hicieron los mandatos específicos para poder entrar al milenio durante esta dispensación y a su izquierda pondrá a los cabritos que son los que nunca lo conocieron los que le preguntarán cuándo no te ayudamos cuándo no te vestimos cuándo no te dimos de beber etcétera etcétera y él les dirá en tanto que no lo hicieron a estos otros a los mártires a los que estén necesitados durante la gran tribulación porque no tengan la marca de la bestia dirá no me lo hicieron a mí apartados de mí al lago de fuego ese juicio ustedes pueden encontrarlo en Mateo 25 a partir del versículo 31 hasta el versículo 46 el cual en este estudio ya que está enfocado únicamente a las vírgenes de Mateo 25 sin embargo te animo a leer ese pasaje bíblico desde tu casa porque nos habla de este juicio que habrá al final de la gran tribulación en el cual serán juzgadas estas vírgenes imprudentes y otros tantos que no obedecieron ordenanzas durante la gran tribulación mis muy queridos amigos y hermanos final de este video te animo a que dejes de seguir hombres y falsas enseñanzas cuando la escritura nos dice que vayamos y escudrillemos la palabra de Dios es pedirle a Dios revelación y entender que aunque la escritura está dirigida a toda la humanidad no es aplicable a toda la humanidad ya que cada libro y cada pasaje bíblico tiene un contexto que va dirigido o hacia el pueblo judío o hacia los gentiles o en un contexto histórico ya sea el antiguo testamento el tiempo de gracia la gran tribulación o el milenio o incluso posterior al milenio y no podemos estar tomando de aquí y de acá para formar doctrinas o como muchas personas me dejan en los comentarios versículos fuera de contexto para tratar de defender sus ideologías que ellos se han servido su propio plato de estar tomando de aquí y de acá y de acá para hacer sus falsas doctrinas por no dividir correctamente la palabra de verdad para finalizar este video te quiero invitar a ver la serie que hice de los juicios de la gran tribulación este estudio puedes encontrarlo en el apartado de playlist en donde dividí los estudios bíblicos del apocalipsis los siete sellos las siete trompetas las siete copas de la ira y también hablamos de los siete truenos que están después de la mitad de la semana setenta de Daniel asimismo estudiamos lo que es la segunda venida de Cristo y la batalla del armagedón y finalizamos con el milenio te animo a ver ese estudio bíblico y a escudriñar en tu biblia para que puedas entender de mejor manera lo que acontecerá durante la gran tribulación y que lo que se habla aquí no es para la iglesia y la iglesia mis queridos amigos y hermanos es únicamente las personas que han creído en el evangelio que está en primera de corintios quince del uno al cuatro y que nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y asimismo ha llegado a un arrepentimiento como lo pide la escritura para salvación y esto es el reconocimiento de ser pecador y que nunca mientras estemos en un cuerpo de carne podremos dejar de pecar contra Dios lo cual tampoco es pecar deliberadamente pero debemos ser humildes al reconocernos como pecadores y no ser como estas personas insensatas que defienden y pelean que sus obras les dará esa entrada al cielo ser un obrero aprobado para Dios trazando bien la escritura de verdad no olvides dejarme tus comentarios y también regalarme un like ya que esto me ayuda con el algoritmo para alcanzar a más personas mi nombre es Andeli Suri y nos vemos en el próximo video